bien hola qué tal bueno no sé si sabéis que el Real Madrid tiene el patrocino de Flight Emirates bueno lo sabéis porque lo pone en la camiseta por supuesto quiero decir que termina el contrato este verano este verano 2022 termina el contrato y que el Madrid pues tendría que decidir si a renovar el contrato con Flight Emirates o buscar otras ofertas donde lo puedan pagar más y según el medio Food Headlines que es un medio muy especializado en lo que es equipaciones y tal pues ha dicho que se plantea no renovar con Flight Emirates y buscar otras ofertas que puedan pagar un poco más veremos al final qué ofertas llegan esto no lo sabemos qué ofertas pueden llegar a no ser que no lleguen ofertas que el Madrid le guste y no le queda otra que volver a Flight Emirates que no quiero que le vayan muy malas cosas con este patrocinio pero verdad que si te llega una oferta donde puedas cobrar yo que sé 10 millones más al año pues oye por lo menos eso te gana no habrá que ver qué hace el Madrid sobre todo si fichamos a Mbappé o algunos jugadores más pues hay más patrocinios que van a querer tenerlos en nuestras camisetas porque es más dinero para ellos más publicidad así que encima el nuevo Bernabéu que se está reformando pues más todavía así que me imagino que algunos patrocinios van a ver bastante importantes también depende de los fichajes que se hagan este verano y se puede a lo mejor ganar bastante dinero veremos al final que acaba haciendo el Real Madrid en este aspecto ojalá llegue un buen patrocinio para ganar más dinero y que esté bastante bien y todo salga mucho mejor de lo que esperamos nos vemos hasta luego